Hola Viviana, yo soy tu hermano Valentina, te queremos dedicar esta canción. Hola Viviana, yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Hola Viviana, yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Y en mis oraciones voy a pedir adiós, que ilumine tus pasos. Yo soy tu hermano, nunca comprendió, y no nos dimos a salir de casa. Pero no sabe que después que creeste, no se convierte en pajarones de mar. Yo soy tu hermano Valentina, yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Yo soy tu hermano Valentina, con mi linda y mi padre te queremos dedicar la canción. Yo soy tu hermano Valentina, con mi padre te queremos dedicar la canción. Bueno hija, espero que te haya gustado esta canción, que Dios te bendiga. Y bueno, tu hermanita que me iba a regalarte esto. Y te mandan un beso grande. ¿Te has mandado un beso? Dile, dile. Te mando un beso Viviana. Te mando un beso Viviana. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te mando un beso. 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 Gracias.